Zarzamora, la mía, pared, mía, fruta madura, frimía, murmurar, mía, mía, una zarzamora madura murmura a la pared, mía, 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 mía. Bueno, ya hace algún tiempo que salió Android 11 para la Switch y con esto ya queda cumplido el cupo de sistemas alternativos que son compatibles con consolas que tienen chip y se puede poner cualquier sistema alternativo hoy en día en consolas marico y en V1 evidentemente. La pregunta es Android o Ubuntu, a ver si queréis usarlo para sacar partido a los videojuegos y emulación y lo demás, os digo que la mejor opción es Ubuntu. Android, las dos únicas plataformas que emulan muy muy bien respecto a Ubuntu o incluso a Horizon es Nintendo 64 y Nintendo DS con Drastic. Lo demás se lo lleva Ubuntu totalmente, o sea, aquí vemos el Crash Bandicoot a 1080 sin despeinarse, simplemente, simplemente, fantástico lo que es el rendimiento Vulkan que saca en Ubuntu, o sea, es increíble, realmente increíble. Android, si realmente usáis Android para sacarle partido a aplicaciones de Android o juegos propios de Android, pues sí que os vale la pena porque es un sistema que, aunque está en desarrollo, está bastante pulido en ese sentido. Pero para hacer overclock y meterle gas y lo que son todas las ROMs, 3DS, Dolphin y estos sistemas que les cuesta más, pues tenemos más a mano al hacer, a darle el reloj, darle el mal llamado overclock. Es más fácil, más cómodo sin tener que hacer cosas raras. En Android se tienen que modificar unos archivos boot y se tienen que hacer unas cosas muy raras para obtener el máximo rendimiento de la propia consola. Luego, no es tan cómodo para hacer esto. Como es un sistema operativo, podemos disfrutar de PORCH como Diablo 1, que hace la comunidad. Simplemente es compilar, meter el juego y aquí tenéis el Diablo 1 a 1080 totalmente portátil. Y ni se despeina. O sea, va fantástico. Realmente estas opciones, para los que somos clásicos de PC, tenemos canas o directamente no tenemos canas porque no hay pelo, podemos llegar a disfrutar. Estamos disfrutando de un PC. Android, pues se queda muy, muy limitado en este sentido. ¿Qué pasa? Que el público más joven, pues igual se sentirá más cómodo usando Android. Y el público más viejo, con perdón, se sentirá mucho más cómodo usando un sistema operativo tipo PC. Por, bueno, por las costumbres que tiene uno. Aunque hayan PORCH que se puedan usar en la propia Switch, como es el Zelda 3, que es el Link to the Past a 16 novenos, también lo podemos traer aquí en este sistema operativo. También lo podemos usar en el BSNs. El BSNs también puede poner a 16 novenos los juegos que son compatibles, como el Mario World, el Metroid y alguno más. O sea, fantástico sistema para poder hacer estas cositas. O sea, es un juego más cómodo. Y la guinda de pastel. O sea, Citra. Citra con Vulkan. Aquí en Ubuntu, realmente, juegos que eran infumables, han pasado a ser jugables totalmente. Y como veis aquí, voy a configuración, me voy a gráficos y veréis que el escalado está a 3x y ni se despeina. Puedo subirlo más, lógicamente, pero de momento para hacer la demo ya hay bastante. Porque en el Horizon a la que pones 2x, la gran mayoría de juegos fallan. Podemos jugar a juegos clásicos de NES con texturizado HD personalizado. Que esto en Horizon no podemos, porque hay glitches de sonido. Y hacer muchas cosas de estas, que si en Horizon más o menos se puede, Ubuntu puede. Y cosas que en Android directamente ya no te las plantees. Como es el texturizado HD de Mesen. También creo que es una de las mejores opciones para emular a Sega Saturn, los fans de esta consola. Yo personalmente no me llama mucho Sega Saturn, pero aquí tenéis en el canal el emulador de Saturn que de momento mejor funciona. A no ser que le metáis o modifiquéis el ROM que se modifica en Horizon. Aquí el PSPP, la última versión, la 1.15.4, escalado a 4x. Vamos a darle gas. Ni se despeina. O sea, esto en Horizon, el propio emulador nativo en Horizon. Si no le metemos un reloj de putísima madre, a lo mejor no alcanza estos gráficos. A no ser que tengas una OLED con un poco más de potencia y vaya más sobrada. Pero os digo, la Switch V1, esto en Horizon, para mí es imposible. Luego está el Steam. Esto es mucho cacharreo. Esto ya es para el que le encanta toquetear todo y probar cosas y perder el tiempo probando cosas. O sea, hay juegos que funcionan. Juegos de PC. ¿Qué funcionan? Aquí apuntamos ya lo que es las instrucciones de ejecución. Que esto lo que hace es convertir el DirectX a Vulkan. Decimos Wine. Wine es el sistema de Windows que tiene Linux. Y apuntamos el nombre del juego y gas. Y aquí apuntamos el nombre del juego. La lástima es que no tiene drivers de 32 bits. Porque si esto tuviera drivers de 32 bits, os digo yo que muchos, muchos, absolutamente muchos juegos que no los corre bien, correría fantásticamente bien y tendríamos una mini deck. Están investigando cómo ejecutar juegos de 32 bits con el Wine 64. De esta manera lograríamos una compatibilidad de juegos antiguos abismal. Abismal, pero abismal. O sea, llegaríamos a tener una mini deck en las manos. Con ARM. O sea, fantástico. Esto Android, pues no puede. Tiene el Xgear, pero el Xgear depende cómo no funciona bien. Tienes que instalar otras versiones. En una versión te funcionan los juegos. En otras versiones te funcionan otras. Y es más complejo hacer cosas más raras en Android. Y esto en Horizon o, lógicamente, olvidaos. Olvidaos totalmente. O sea, os he enseñado un puñado de cosas que hace Ubuntu. Que en otros sistemas se podrían llegar a hacer, pero es mucho más complejo. Aquí es más fácil. Lo tenemos a mano. En el canal tenemos una imagen ya con todo puesto. Simplemente es restaurar la imagen y tendréis todas estas opciones al alcance de vuestra mano. Y están los tutoriales por separado, por si queréis cacharrearlo vosotros. Si os queréis configurar vuestro sistema sin tener que depender del mío. Simplemente dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en más vídeos.